Central, solicitud 10-73 Envíade puertos por otra ruta si hace falta 10-4-1-2-2 Los agentes ya están atendiendo la solicitud, no tardarán Iniciendo 10-45, voy a desviar su coche Central, envía todo lo que tengáis, código 3, voy a perderlo Desprendido, 3-5 Las unidades destinadas están en camino Preparados para ir a por el diámetro del control Bravo 4-2, estoy en la persecución No puedo ocupar mi posición A todas las unidades, repito, a todas las unidades, pasamos a condición 4 Intentaré hacer que reduzca con un 10-75 Charly 3, llamando a todas las unidades Hemos bloqueado la carretera más adelante El vehículo atraviesa el bloqueo El código 6 sigue activo, mantenemos la persecución Identificación positiva del vehículo ¿Maldita sea sospechoso acogido por esta detención? No estamos en fase de observación del vehículo Está presente el oficial al mando, no queremos intervinir sin su supervisión 10-33, quiero esas unidades aquí ahora Acabezando el bloqueo Aquí 2-9, la carretera de delante de los sospechosos está totalmente bloqueada Ha pasado, sigue en movimiento Ya me he cansado, voy a charro de la calzada Atención, solo nos quedan los tanques de reserva Y el vehículo ha atravesado el bloqueo Sí, está el sospechoso, voy a acercarme Ya tendríais que ver las unidades de apoyo, están en vuestra posición A un par de kilómetros ¡Contad conmigo! ¡O ha pisado la línea, el sospechoso sigue operativo! ¡O he perdido, peinemos la forma! ¡Lo tenemos, estoy detrás de él! Ha pasado por el bloqueo Aquí 2-6, hemos bloqueado la carretera delante del sospechoso Puedo hacer un 10-45, voy a pararlo Ha pasado, sin problemas Ha pasado, ha pasado Charly 14, listo para ayudar, donde lo necesitas No hay novedad, estoy desbordando por aquí 10-65, manteneos unidos No quiero huecos Alerta a todas las unidades El código 6, alerta a todo que sea para no ser captado Soy ahí cuando está volando Ha investido a los coches patrulla Charly 14, listo para la carretera Necesitaré todas las unidades disponibles y el código 3 ¡Está pasando el bloqueo! ¡Sí! 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 Sí, voy a hacer una maniobra necesaria. Intentaré inutilizar su coche. Intentaré inutilizar su coche. Enviar una patrulla. El sospechoso ha chocado contra un civil. La persecución está causando muchos daños. Levantemos un poco el pie y agrupémonos. ¡Atención a todos! ¡Hay clavos en la vía central! Ahí está. El bloqueo ha fallado. El sospechoso escapa. A todas las unidades. Aquí dos se conmueve. Tenéis el bloqueo justo delante del sospechoso. Intentad traerlo hacia aquí. Sí, seguiremos en posición. Y antecedidos es lo que vais a hacer. Hay alguien disponible. Acabo de perder la última unidad de apoyo. Acabo de pasarme al salón. A todas las unidades. Tenéis que traer barrio de izquierda. Hemos colocado algunos clavos. Nico, piloto. Observa directas unidades terrestres que vienen para ayudar. Aguantad. Enseguida llegarán. Retiro, retiro. Lo ha sorteado sin ningún problema. Ha pasado. Repito, ha pasado. Ha equivocado los clavos. Intento ponerme del... Que las unidades pongan controles. Perdida al objetivo. Unidades de refuerzo. Atención. El último informe sitúa al vehículo en dirección norte. Por Lenox Road. Tenéis permiso para poner controles. El código 6 desde el noroeste. Recibe la solicitud de cuadrante estático. 12.9. Necesito que nos confirméis si se ha producido un 10.50 en vuestro cuadrante. Nuestro código 6 podría seguir todavía allí. ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!